¡Hey! ¡Hola! Gracias por la presentación del vídeo. Mi amiga es... Mi amiga es amiga español. ¡Hola! Eres muy hermosa y inteligente ya que incluiste este vídeo. Gracias por esto. Hoy quiero compartir con ustedes tres consejos sobre cómo mantener una actitud positiva para el día. Entonces, ¿estás listo? ¿Estás listo? Entonces, comenzaremos. ¡Let's go! Lo primero que debes recordar es gratitud. Sí, gracias. Sí, gracias. Dile gracias a las personas que te rodean. Dile gracias a la comida que comes. Dile gracias a los trabajadores que hicieron esta comida. Dile gracias a tus parientes, a tus amigos y amigas. Diles gracias a tus colegas. Así es como compraseras, no solo a ti mismo, sino también a otros. Compartirás amabilidad con otras personas y serás una persona aún más interesante, divertida, amigable y feliz. Por lo tanto, el primero, gracias. Gracias. Y por cierto, gracias mi amiga y amiga. El segundo determinado con un objetivo de vida. Objetivo de vida. Sí es difícil, pero tenemos que comenzar en alguna parte. Si ya has decidido, entonces eres guapo, 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 guapo. Si no has decidido, entonces también eres guapo. O que pronto será terminado. Si es difícil para usted comprender lo que quiere hacer y lo que quiere lograr. Entonces, fuera de la vida, lo que no quiere lograr. Por ejemplo, no quiero morir por el eco de que estoy fumando en este momento. O bien, no quiero rodearme de gente perezosa y de ser perezoso. Tan pronto como taches lo que no te gusta, entenderás lo que te gusta. Como mínimo, la lista de quien quiere ser será un poco menor y será más fácil para ti elegir. Espero que lo haya explicado claramente. Gracias. Y el tercero, 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 en cual, 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 en cualquier situación. Comience a hacer, hacer. Comience ahora, ahora mismo, incluso puedes detener este video y si, 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 si arralo, si, ahalo. y comienza a hacer algo, comienza a leer literatura motivadora, comienza a correr, comienza a bailar, comienza a cantar, comienza a cantar, comienza a hacer algo, tú puedes, tienes, comienza, 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 tienes un gran potencial, lo sé, solo comienza, solo comienza, y nunca serás el mismo. Sí, esto tenía 3, 3, 3, esto tiene 13 puntos de nuestro plan sobre cómo ser feliz y positivo, y cuáles usas, escribe en los comentarios, estar feliz de leer, gracias amigo y amiga por ver este video, gracias por la presentación del video, eres muy genial, eres muy inteligente, Genel, eres muy inteligente, nos vemos en el nuevo video, hasta la próxima, adiós, gracias, gracias grande, muchas gracias, estoy muy bien, y estoy muy bien, como estas, gracias.